Y la arteriosclerosis entonces se evita al no estar colapsada, al no estar apretada esa arteria. Doctor, ¿podríamos hacer un repaso para los que se están uniendo a nuestra sintonía? Desde el primer beneficio que lo hablaba, no sé, yo creo que hace como Dora. Y para eso después son las cocheindicaciones, ¿eh? Sí. Vamos uno a uno para recordarnos, ¿verdad? Y si hay algo que quedó en el tintero, como lo dijimos, doctor, tú nos dices y vamos a... Aquí está. Dale, Jaime. Vamos al repaso entonces, impide la formación de cálculos renales, previene enfermedades del corazón, combate la fibromialgia, disuelve niveles de colesterol malo, estimula las funciones cerebrales. En eso puedo detenerse, en eso una pregunta. Y fíjate el caso de los huesos. Por ejemplo, alguien que está, bueno, dijiste que para el estrés servía, muy estresado, tiene un ciclo de pruebas importantes, ¿podría incrementar la dosis de cloruro o magnesio? Sí, claro. Vamos a hablar de la dosis, si querés lo digo al tiro. ¿Ya? ¿Ya? Sí, por favor. Hicimos la preparación, 100 CC tenían 300 miligramos de 100 CC, 300 miligramos de cloruro o de magnesio, en el fondo, ya disuelto. La dosis para un adulto, hombre-mujer, preventiva, debieran ser 300 miligramos al día, o sea, 100 CC de esta solución. Si usted ya quiere hacer un tratamiento, como prevenir desde mucho antes, ojalá unos dos meses antes de ese examen de grado, de esa seguidilla de pruebas, qué sé yo, empiece dos meses antes a tomar el doble, 100 CC en la mañana, 100 en la noche. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Va a ayudar a regular, como decíamos, las glándulas subrenales, a controlar esos músculos apretados que se conlleva al pensar mucho en ese examen, dormir así todo apretado, cefaleas tensionales que llamamos, lumbagos, todos esos dolores. Doc, usted preparó el jarro, ya, me tomé un vaso, me quedó bastante adentro, ¿lo guardo en el refrigerador? Se puede guardar en el refri y dura bastante, bastante, de verdad, altas semanas, pero si usted lo usa en dosis terapéuticas de ese litro, le va a durar 5 días. Perfecto. Si usted lo usa en dosis preventivas, le va a durar 10 días. Y además, Doc, ¿es bueno tomarlo con comida o en ayunas? Ya, con comida tiene los mismos beneficios, pero sin comida, tomarlo en ayunas va a ayudar al... Va a ayudar, va a tener el efecto laxante también, y que muchas veces es buscado. Pero laxante como natural. Es un laxante menor, es un laxante menor. O sea, ayuda a la digestión, digamos. Sí, claro, ayuda a limpiar un poquito de forma de barrido el intestino. Una pregunta, nosotros probamos el cloro, es súper salado. Sí. Ya, eso no tiene un tema, ¿sabes? De que en el fondo, cuando uno toma cloruro... Le sube la presión. O suspender la sal... No, no, no. ¿Nadie quiere una cosa no? Nos han... La industria nos ha hecho creer que la sal, todas las sales son malas. Esta es una sal distinta a la refinada, y por cierto, distinta a la sal de mar y a la del Himalaya. ¿De nadie quiere una cosa no? La sal que le hace mal al hipertenso es la sal refinada. Esa que tiene yodo, esa que nos han vendido como sal de mesa. O sea, la sal que yo... la sal rosada, o sal del Himalaya, o sal de mar. Esta es perfecta, es otro producto, nada que ver, que está equilibrado. Que tiene sodio, por supuesto, pero está equilibrado en magnesio, en sílice, en otros minerales. Ya. Fósforo. Después del tema cerebral, ¿qué cartón venía que justo interrumpí? Lo tenemos. Aquí está. Previene la arteriosclerosis. Lo acabamos de decir, ¿sí? Y la siguiente... Ahí está, fija el calcio en los huesos. Que lo habíamos visto. Es muy importante ese punto, sí. El gran manager, ¿sí? Y el nuevo, el que viene a continuación, es... Previene... No, este ya lo vimos, arteriosclerosis. Vamos para adelante. Eso hacia adelante, ahí está. Disminuye calambres y lesiones. Eso es que nos faltaba. Tenemos que hablar de eso. Pero, ¿por qué? Bueno, el calambre es una contractura, una contracción... Ehm...